Ahora saludamos a Jerónimo Almomo Venegas, es un dirigente histórico de los trabajadores rurales de UATRE, pero además es primer candidato a diputado nacional por CONFE, el frente electoral que lo tiene a él justamente como líder de cara a las elecciones generales del mes de octubre. ¿Cómo le va, Venegas? Buenas noches. Albino Aguirre lo saluda por QM Noticias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. La verdad es que para nosotros es una jornada especial porque estamos pidiendo que se cumpla finalmente lo establecido por AFSCA en su momento, que es la inclusión de este canal, que es un canal pensado para todos los bonaerenses en la grilla, y pese a que existe esa resolución, ninguno de los grandes operadores que funcionan en la provincia de Buenos Aires todavía la han acatado, y por eso en realidad los convocamos a ustedes más que para sumarnos a nuestra campaña, para conocer la opinión que ustedes tienen acerca de cómo se manejan por estas horas los medios de comunicación. Bueno, yo confío y creo en la libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión que en este país no está muy en libertad, esta libertad de expresión que está acotada, estas libertades individuales que también están acotadas, ¿no? Yo creo firmemente en la libertad de expresión, en las libertades individuales, y bueno, cuando llegue a la Cámara de Diputados seguramente voy a hacer un voto a favor de estas dos votos. Y, a ver, usted que es un hombre de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto recorre básicamente el interior y aquella sección electoral que lo tiene como uno de los referentes, en Zunecochea y demás, ¿usted advierte que faltan voces que en algún punto reflejan la problemática de los bonaerenses en el mapa de medios que hoy por hoy consumen los habitantes de la provincia de Buenos Aires? Sí, seguramente, seguramente, yo creo que sí. Que al estar tan estriñida la libertad de expresión hay voces que no se reflejan con la realidad, ¿no? Nosotros queremos un país libre, queremos un país donde nos podamos expresar libremente y que esto sea una realidad, no sea una expresión de deseo. Jerónimo, Pato Galván los saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo se maneja con el Twitter, con las redes sociales? ¿Tiene usted Twitter personal? Sí, tenemos Twitter, pero no lo manejo yo, no lo maneja mi compañero. Bien, ¿cómo es su Twitter? A ver, así lo buscamos acá, arroba momo Venegas. Jerónimo Venegas. Jerónimo Venegas. Algo de Necochea, de tuitear, queremos que nos vea ahí Necochea, donde usted es fuerte, ¿eh? A ver si podemos que nos vean ahí también. Sí, cómo no. Necochea, hemos hecho muy buena elección nosotros. Bien. En donde me conoce, me votó la gente, ¿no? Esto quiere decir que cuando dicen que nadie es profeta en su tierra, yo, si se quiere, en Necochea gané por el 43%, ¿no? Ni juntando la lista de Narváez, el Frente para la Victoria y la de Maza, pudieron ganar en una sola meta. Y donde no lo conoce, ¿por qué no lo votó la gente? Bueno, porque no me conocen precisamente. No, no, pero yo le pregunto, digamos, acerca de si en esto del desconocimiento que usted remarca, usted le atribuye algún tipo de influencia a los medios de comunicación y sobre todo al aire que le dan a determinados candidatos en detrimento de otros. Sí, totalmente. Hay candidatos que se lo pasan de medio en medio y uno no tiene la misma posibilidad. Por eso esto hace que del desconocimiento que tienen sobre mi persona, esencialmente acá en el conurbano, que es donde más debería ser conocido, porque un punto del conurbano es un punto de casi todo el interior. Entonces, bueno, vamos a tratar en este mes que tenemos de instalarlos, de trabajar mucho en todo el interior, en el conurbano, de implementar afiches, folletería, y bueno, y salir en todos los medios que podamos salir y pedirle a los compañeros que los votaron en la elección anterior que cada uno de ellos traiga un voto más. Con un voto más que traigo, nosotros entramos a la Cámara de Diputados, vamos a tener concejales, vamos a tener consejeros escolares, y por qué no decirlo a algún senador provincial o a algún diputado provincial. Es pertinente, Momo Martín Castro, ¿cómo le va? Recién me estaba escuchando... Escucho muy bajo, por favor, no escucho nada. A ver ahora si me puede escuchar un poquito mejor, ahí. Ahí me puede escuchar. Sí, ahí te escucho. Bueno, usted sabe que, y es pertinente también a lo que dijo Albino, recién estábamos viendo sus boletas a través de la televisión, ¿y usted no cree en el robo de boletas para con su partido? Sí, claro, sí, claro que creo. Bueno, pero vamos a tratar de tener fiscales para que cuiden las boletas, no fiscales en cada mesa, pero sí un fiscal general que pueda andar en las distintas mesas tratando de que estén las boletas nuestras. Porque usted, en Necochea le fue muy bien teniendo el control, en Necochea le fue muy bien teniendo el control, en Necochea. Claro, en Necochea teníamos el control, porque tenemos gente militante que está militando y que está custodiando las boletas, ¿no? No solamente se gana votando, sino también se gana contando las elecciones. Bien, Jerónimo, entonces le agradecemos y si le pide ahí a la gente que le maneja el Twitter, si hoy a las 9 de la noche, ahí estamos viendo, ¿no? El Twitter, fijate, mostrame cabra, ahí estamos viendo un poco como es el Twitter de Jerónimo Venegas, arroba momovenegas. Si esta noche, a las 9 de la noche, falta poquito, en 20 minutos, tuitea, numeral, aireacueme, nos está dando una mano enorme para que nuestro canal, que es de la provincia de Buenos Aires, tenga también su participación. Tenga vos, claro, cómo no. Muchísimas gracias, Jerónimo. Un abrazo grande y ojalá en el verano nos veamos en Necochea de unas playas hermosas. Y grandes. Y grandes y largas.